Efectivamente, el próximo miércoles 7 y todos los días miércoles, a partir de las 8.30 horas, hasta el día 19 de diciembre, el Tribunal de los Criminal Número 2 ha fijado la fecha para la realización de las audiencias de debate de esta causa, conocida públicamente como la balacera de Azopardo. El tribunal estará presidido por la doctora Claudia Cecilia Zadir, que estará acompañada por las doctoras Mónica Cruz Martínez y Liliana Pellegrini, como juezas habilitadas. En esta causa van a ser enjuiciados Fabián Ávila, como supuesto autor de los delitos de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa y homicidio simple en grado de tentativa. Alberto Cardoso, acusado como supuesto autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa. Y Milagro Amalia Ángela Sala, como supuesta autora del delito de homicidio agravado por precio o promesa remunerativa en grado de tentativa. En este juicio están citados a declarar un total de 23 personas. Se va a realizar en la sala de audiencia ubicada en el segundo piso del edificio central de tribunales. Y el hecho que está bajo investigación se habría producido el mes de octubre del 2007, cuando Ávila, acompañado por una persona de apellido Paez, habrían llegado al barrio Azopardo, conocido también como San Francisco de Álava, descendiendo Ávila de un vehículo. Realizó disparos contra la humanidad de Alberto Cardoso. Cardoso se habría escondido detrás de, resguardado detrás de un árbol. Sacó un arma y también se habría realizado disparos. Como consecuencia de estos disparos, una menor de edad, de 11 años en ese momento, que se encontraba dentro de un comercio de venta de carne, recibió un disparo que puso en serio peligro su vida. Fue trasladada primero al hospital Pablo Osoria, luego al hospital de niños, donde los facultativos le salvaron la vida. En este juicio, el fiscal va a ser el doctor Sergio Cuellar, el abogado defensor de Cardoso, la doctora Sara Cabezas, de Milagro Salas, el doctor Luis Paz, y de Ávila, los doctores Bellidos y Martín Palmieri. Reitero, las audiencias van a comenzar el día miércoles 7 de noviembre, el próximo miércoles, en el Tribunal Criminal Número 2, y se van a cumplir todos los días miércoles hasta el 19 de diciembre.